Bienvenidos a una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión. Leo Viedo y un servidor Edmundo Ledesma tenemos todo el placer de compartir con ustedes la actualidad, un resumen de las noticias más importantes que han caecido hasta el momento. Decimos nosotros, de comparores, de manera ponderada. Don Leo Viedo. Así es, muy buenas tardes Edmundo, buenas tardes a los seguidores de este programa. Como siempre un placer para nosotros estar a esta hora. Feliz almuerzo para los que ya lo iniciaron y entonces nos preparamos para los que van a recibirlo en unos instantes. Tú dijiste que es justamente ponderado porque el ambiente del país, de la crisis, que en unos puntos se siente más en lo económico, en otros hay más desarrollo, pero evidentemente el pálpito es de enfrentar la realidad con toda la temperatura en las ciudades ya más importantes, la dificultad del tránsito, que se empeoran cada vez más. Pero aquí estamos para compartir con las noticias de hoy. Leo, tú tienes unos temas importantes que tratar. Así es. Pero yo quiero llamar la atención sobre esta información que me ha dado estupefacto. Pero te ha sobrepuesto. Sí, mira. La CREP, la CREP, que es el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, ha revelado que en el 2022 el gobierno añadió a la nómina del Estado 40.375 empleados más. Cuando yo escuché al PRD, PRM de manera sostenida, criticando al PLD durante los últimos 16 años de que el PLD tenía una nómina abultada. de que ese era uno de los problemas fundamentales que había en la economía y en la institucionalidad dominicana. Y de que había una cantidad de instituciones que había que eliminar y que con eso incluso no había ni que pedir dinero prestado. Ni había que tener déficit. Sino que sencillamente eliminando las botellas, eficientizando el gasto público, eliminando el dispendio, el despilfarro, el gobierno incluso iba a tener lo suficiente dinero para el gasto público y el gasto de capital. Porque lo que votaba el PLD, reitero, era abismal la cantidad de dinero que se perdía. Y ahora sucede que ni hay inversión en gasto de capital y la nómina se ha incrementado mucho más elevada que la que tenía el PLD. Yo no sé si a eso se le puede decir que eso es un gobierno eficiente. Dice que eso es un gobierno eficiente y que tiene un gasto de calidad y que está actuando con transparencia y con eficiencia. Yo no lo veo así, pero bueno. Dejo eso así, porque ahorita viene, tenemos un invitado que puede hablar con mucho más profundidad y mucho más conocimiento de este tema. A lo mejor yo he hecho una evaluación equivocada y nuestro invitado, un economista de una carrera dilatada, un máster, pues nos va a explicar con mayor claridad este tema. Es que, mira, esta gestión ha sido y sigue siendo muy beneficiada del peso de la opinión pública sobre la misma. Por ejemplo, situar los pueblos hay una hay una nueva dependencia que uno no la conoce. Se llama como gestión presidencial con cargos regionales en los pueblos y yo nunca había escuchado esa denominación. Por otro lado, si observas, gente de la oposición comenzaron a decirlo y parece que se ha materializado que hay unos decretos que tienen que ver con pensiones y jubilaciones. Sí, gente. Y hay una cantidad de gente que se dice que está identificado con el partido oficial, que nunca han desempeñado cargos formales en la administración pública y que están siendo publicados en decretos como personas jubiladas y o pensionadas. Si revisas con todo y el discurso sobre el tema haitiano que está ahora mismo en el ADN y en lo que tiene que ver la circulación en la realidad nacional, una de las manifestaciones por ejemplo de la propuesta de cambio es que los cónsules que hay en los diferentes puntos de Haití, pero a nivel internacional también, resulta que los ingresos de ellos son como para que la gente pueda conocer aquello tiempo que el oficial civil, todo el dinero que ingresaba en los pueblos por concepto de antes de nacimiento era un ingreso para los oficiales civiles y en gran medida el sistema de visas por lo que además de la penetración irregular y legal tenemos en la República Dominicana es porque ha habido un historial que no es que este gobierno se lo inventó pero se supone que eso debía ponérselo en control y es que el que cónsul en Juana Méndez en Cabo Haitiano en Puerto Príncipe prácticamente el dueño de las visas que eso debiera haber un sistema que a través de la Cancillería se depositara hubiera un depósito fundamental que tuvieran sueldos bueno yo te hago un aporte para que tú sigas con tu exposición mira eh antes de la administración de Roberto Rosario las oficialías civiles eran un chiquero que todo el dinero era del oficial civil todo era del oficial civil y era un desastre entonces Roberto Rosario acabó con eso y de ahora en adelante todo el dinero que entra es para la Junta Central Electoral con eso con esos ingresos Roberto Rosario construyó una oficialía civil moderna en prácticamente cada una de las provincias y cada una de las demarcaciones hay incluso barrios y demarcaciones de el país donde el edificio más grande más moderno más monumental es precisamente la oficialía civil de la Junta Central Electoral entonces con esa misma dinámica es que el Estado Dominicano tiene que hacer una reforma en todo lo consulado el consul es un representante del gobierno dominicano no tiene que tener ninguna ninguna comisión y todo lo cual sea que el dinero sea del Estado Dominicano o que haya una comisión bueno pero no tan grande pero no que a los cinco meses ya son multimillonarios a los cinco meses son multimillonarios no la idea que propuso este gobierno de hacer un fideicomiso no es una decisión neoliberal no esa no es no es que el consulado tenga una administración donde todos los recursos que entren entre el Estado Dominicano a la cuenta única del del poder ejecutivo del erario no que los cónsules se hagan multimillonarios en menos de un año ni tampoco hacer un fideicomiso para que luego a todos los amiguitos a todos los popis le den un fideicomiso o un popis o un wow wow no importa quien sea sencillamente esos cuartos son del Estado Dominicano entonces esa es la reforma el cambio la modificación que hay que hacer en los consulados y entonces en el caso más cercano que es Haití tenemos que esa cantidad de visas que hubo una oportunidad en la pasada gestión que hasta en los salones de belleza se estaban vendiendo pues mientras más gente quiera entrar pues más bien le va al consul en la República Dominicana y yo no veo que haya una ola de señalamiento a la gestión gubernamental pues ese incremento de 40.000 para ir cumpliendo con los propósitos fundamentales del partido que ha estado reclamando oposiciones y te reitero el tema de los decretos donde hay cantidad de gente que se ha reportado incluso viviendo hasta en el orden internacional con cifras altísimas bueno esta es una realidad que ojalá se discuta mira a propósito están mencionando muchísima gente sin tener ningún ningún compromiso con la administración pública ni empleo porque sé Dios mío porque desastre que transparente este gobierno que lo hicieron saber que el gobierno más transparente y al principio no creía que sí pero con el paso del tiempo vamos saliendo y tenemos la información evidentemente mira a propósito del tema y te ya no sigue la realidad ayer parece que hubo un incidente con el alcalde de Juan Améndez el alcalde haitiano hubo como un problema de tránsito y parece que eso se manejó mal y se terminó reflejando en lo que es la misión esta de Codevi que es una empresa de zona franca que hay la participación que evidentemente tú oí hablar de que es dominico haitiano pero eso es fundamentalmente haitiano me dicen que ahí hay unos 12 mil empleados frente a unos 600 dominicanos pero pero es la parte militar que trabajan los dominicanos no es muy limitado pero evidentemente ya se produjo un acto de confusión hubo una agresión total a vehículos de servicios de seguridad ambulancia y cosas hubo un daño tremendo y hubo un desasosiego crítico que creó aquí en la República Dominicana una preocupación porque hubo una penetración de los haitianos y el ejército de la República Dominicana tuvo que reaccionar horas de la tarde el presidente llamó al Consejo de Seguridad Local y veo ahí unas publicaciones del Ministerio de Defensa de que la frontera está reparada está con tanquetas y aviones helicópteros hay un sistema de seguridad y el reporte de que todo está tranquilo en Dajabón que se había dispuesto no hacer el mercado binacional se está realizando durante el día de hoy así andan las cosas en nuestras proximidades con todo el lamento de la gran crisis que padece el pueblo haitiano mira en el día de ayer faltó poco para que hubiese un altercado en el altar de la patria ¿por qué? porque lo primero es que el tremendo Chu Vázquez Ministro de Interior y Policía le dio permiso autorización a unos pro haitianos para que fuesen hacer una manifestación al frente del altar de la patria en contra de la presunta intervención que quiere hacer Estados Unidos en Haití como consecuencia de la crisis que hay en ese hermano país evidentemente que ir haitianos o pro haitianos a hacer una manifestación al frente del altar de la patria cuando nosotros precisamente nos independizamos en el 1844 de Haití es una especie de afrenta y una ofensa y también una provocación innecesaria ¿qué fue lo que pasó? bueno que los nacionalistas cuando se enteraron de esa información arrancaron para allá para el altar de la patria ¿qué pudo haber pasado ahí? una desgracia un enfrentamiento se pudieron haber carneado los ánimos y quién sabe lo que pudo haber pasado por suerte parece que los pro haitianos se enteraron de que iba una contra manifestación de parte de los denominados nacionalistas y no se aparecieron en el altar de la patria y ahí se dijeron se dijo cualquier cosa y se hicieron las advertencias y hasta amenazas de rigor entonces yo espero que en una próxima ocasión el ministro de interior y policía tenga la suficiente cordura prudencia sabiduría para saber qué permisos no se pueden dar para evitar encontronazos que pueden degenerar en tragedias ese por un lado por el otro lado qué manifestación más estúpida y más absurda de parte de los pro haitianos en contra de que haya una intervención en Haití que lo primero no es Estados Unidos que lo debe de hacer que lo va a hacer sino la ONU organismo acreditado para hacer ese tipo de maniobras que debe de contar con el concurso la aprobación no solo de Estados Unidos sino de todos los organismos que de todos los países que representan la ONU ¿a quién le conviene que intervengan a Haití? bueno al pueblo Haití Haití de por sí se ha convertido en un problema no solo ya para la República Dominicana sino también para Estados Unidos para Brasil para Chile para México para los países del Caribe para los países de Centroamérica por la migración ilegal y Haití va en franco deterioro ahora mismo las bandas tienen Haití en un nivel de desasosiego un estado de terror todos los días matan atracan algo pasa en Haití hay una hay una crisis de gobernabilidad hay una crisis de institucionalidad hay violencia hay una crisis económica que cada vez se hace más cruda más profunda no hay ni siquiera combustible ya crearon un problema en la frontera ahí aparece aparece un señor diciendo diciendo cualquier cosa porque tenía tres horas por comprar un galón de combustible y no podía porque estaban favoreciendo a los haitianos entonces nosotros los dominicanos diferente a lo que dicen los prohaitianos no es verdad que hay racismo ni nada por el estilo de la República Dominicana ni siquiera nos molestan los haitianos en el país pero porque los haitianos no nos crean dificultades se empiezan se empiezan si empiezan los haitianos por una u otra razón a crearnos problemas internamente por ejemplo como se sienten todos los dominicanos creo que eso es en Pedernales o no recuerdo en cual de esos de esas provincias que hacen que colindan con la frontera haitiana que ya tienen que estar molestos si eso empieza a reflejarse ese tipo de situaciones aquí en el centro de la ciudad entonces si es verdad que va a haber problemas así que lo primero es que para rescatar Haití que lo que tiene que pasar es que primero entre entre un contingente policial y militar y resuelvan con todas esas bandas ustedes me entienden lo que quiero decir con que resuelvan con todas esas bandas hay que salir de todas esas bandas y luego de salir de todas esas bandas o fuiquiti fuiquiti o que se vayan o que lo deporten a donde sea que son los que están impidiendo que se pueda que pueda pueda haber algún nivel de gobernabilidad luego Haití hay que intervenirla para implementar y darle seguimiento primero un proceso de montaje de elecciones para que de ahí surga un presidente legal y legítimo y luego darle seguimiento al proceso de fortalecimiento institucional y fortalecimiento democrático que se creen las instituciones que hacen realmente un estado porque ahí no hay instituciones un país que no tiene ni siquiera como como legalizar a sus conciudadanos porque no tiene registro civil no es un estado no es un gobierno y luego y luego la formulación creación y montaje de un modelo económico que permita que ese país vaya creciendo empiece crea la manera de hacer que la gente pueda vivir con empleo con empresas y luego de darle seguimiento a ese proceso de fortalecimiento institucional democrático de creación de gobernabilidad y de un modelo de crecimiento económico entonces después se podrá ir soltando tranquilamente porque incluso si desmantelan todas las bandas y dejan ese país que ya tiene una cultura del desorden una cultura de la violencia no es verdad que van a encontrar el camino necesita la ayuda la ayuda de la comunidad internacional que tal y como dijo el gallo que fue uno de los que encabezó la actividad ayer de los nacionalistas que se apostaron en el altar de la patria los haitianos debieron de ir o los prehittianos debieron de ir a la embajada de Haití a la embajada de Estados Unidos a la embajada de Francia de Canadá o de Inglaterra verdaderos culpables de la situación de Haití o a los edificios si lo hay del Banco Mundial del Banco Interamericano de Desarrollo o del Fondo Monetario Internacional que son los organismos internacionales que también procuraron obligaron a la aplicación de modelos económicos y políticos que han llevado a esa situación en Haití entonces hagan las manifestaciones al frente de esas instituciones y exíjanle exíjanle que no que no lo intervengan sino que lo intervengan para que entonces pagando esa deuda histórica entonces Haití pueda encontrar el camino político económico y económico de salir de ese marasco el mundo tienes razón yo quiero antes de la pausa lamentar la muerte del periodista director de Ciudad Oriental Robert Vargas falleció en temas de salud gran luchador por ese sector y con una permanencia en todo el activismo periodístico en la República Dominicana paz a su alma nos unimos a esa lamentación vamos a la pausa